¿Qué pasa? Ah, bueno. Estoy muy mal. Voy a enseñaros a poner los Texture Pack. Texture Pack, que hay dos formas de hacerlo. Voy a hacerlo aquí, si no queréis andar con carpetas en iOS. Se tarda más, pero es más sencillo. Soy tonto, chavales. ¡Soy tonto! Estoy muy mal a la cabeza. Bueno, Texture Pack. Open Texture Pack Folder. Minimiza. Lo único que hay que hacer es empujar la carpeta. Ya se copia. Ya no hace falta hacer nada más. Lo voy a hacer ahora. Hay dos iguales, porque si no lo puedo. Y luego la otra manera de hacerlo es así. Escribid esto. Y aquí es Romainmin. .minecraft. Texture Packs. Y lo copiáis. Ya está una por una vista. Y os voy a enseñar primero esta. A ver. Default. Bueno, eso ya lo conocéis. Este es un juego que hay en Play 3. Igual lo conocéis. Tres Dodo Game héroes. Os sonará, quizás. Texture. Texture. Y pongo creativo. Texture. Vale. Va creando el mundo. Mientras cojo un cacho de pan y lo pongo. Bueno. Jajaja. Este es el mapa. Viste como se ve el menú. Generando nivel. ¿Alguien conoce este juego? Por ejemplo ahí veis en los objetos sale L2, R2, X. Porque este juego es de Play 3 y sale así. Se parece, ¿no? Aquí veis los objetos. Como se ven. Too many items. Eh. Aquí. Esto. Bueno. Esto es porque no está actualizado. Pero lo actualizo. Y venga. Os voy a enseñar. Lo voy a hacer también actualizar. Está bastante bien, ¿no? Pero tengo texturas mejores. Tengo una textura hiperrealista. Pero bueno. Voy a enseñarlos en orden. Eh, eh, eh. Ah, vale. Esta es feísima. Tengo dicho. La gente tiene... Nos... Joder. ¿Qué es esto? Esta textura es irreconocible. No sabes ni lo que estás jugando. Bueno. Ya veis esta textura como es. Es un poco rara. Parece alienígena. El agua es así, electrónica. Muy rara es, la verdad. O sea, vamos a salir a buscar otra. Textura. Eh... Esta, a ver. Esta no parece tan mala. A ver qué tal. Eh, texture. Vale. Texture, ahí estamos. Eh... Bueno, esta no está bien. Mira, mire. Eh... Se ve bastante bien las texturas. Eh... Pero no me gusta. Tampoco es una textura a mí que me... Uff, cuidado. Aquí vemos cómo se ven algunas cosas. De la textura. Ahí... ¿Ves? Ahí quiero utilizarlo. He cagado en diez. Cotter y craft. Esta textura, esta textura es... Si os gusta la default y no queréis cambiarla, pues poneos esta. Porque es igual, pero mira, las cosas... Mira, ¿ves? No hay mucha diferencia. La arena se ve mucho más bonita. Es un poco más realista todo. Y por ejemplo, os voy a poner aquí un baúl. Eh... Para que veáis la diferencia. Es atroz. Las armaduras, mirad, mirad, mirad el detalle que tiene. Tiene todo más detalle. No es esta la hiperrealista que decía. Hay una hiperrealista, en serio. Eh... No encontró el cofre. Espera. Que all too many... Eh... Nada. A ver. Aquí está el cofre. Ah, pero si no lo puedo poner. Vale, aquí tengo... Mira el cofre como es así, más real. Aquí está, mira. Aquí lo voy a poner para que veáis como es el cofre. Mira, ¿ves? Es realista y todo se ve. Bueno, vamos a pasar a la otra textura. A esta le dediqué más tiempo. Esta me encanta. Es buena también. Eh... Texture... Eh... Otra vez. Venga, entra. Mira, esta también se ve bastante bien. Como podéis ver, es bastante... La arena también. Esta es muy buena. Esta textura. Los creepers son terroristas. Eh... Bueno, esta... No cambia gran cosa. Haunted. Esta es la hiperrealista. Esta siempre me tarda en cargarla de su dios. No sé por qué será. Ahora, ¿ves? Siempre me tarda mucho en cargarla. Debe ser porque es hiperrealista, chavales. Vais a ver Minecraft in a real life. Fijaos. Chavales. Es que, ¿qué parece esto? Parece tierra, ¿no? Es que pones un pico, una para. Parece de verdad. Mira, coges un pico. Mira. Un pico. Una espada. Una hacha. Coges todo. Y es que es todo real. Fuf. Dios. Venga, estas tres cosas para que veáis más o menos. Mira, mira. La espada, mira cómo se ve. Y esto. Es que no se ve así tan pixelado, ¿no? Y el sol, chavales. Mira, se ve redondo. El cofre es igual. La madera, fijaos. El árbol van así. Las antortes así. Todo más realista. Es esto. Esta textura es la realista. Aquí esta no me gusta nada. Pero bueno. Es una textura bastante famosa. Que es la de Metalcraft. Podéis ver. Es una textura bastante... Todo metal. Bueno. Es un poco realista. Esta hay que actualizarla también. Moderncraft. Moderncraft. Esto es también para hacer ciudades. Si tenéis un server así con ciudades. Es decir. Mira. Eh. Cogeos la textura. Esta está bastante bien. Esta textura. Texture Pack. Le da todo un toque moderno. Bien. El Mooncraft. Esto está bien para... Si hacéis un mapa de aventuras que sea así. Como lunar. Espacial. Eh. Os mete bastante en la mecánica. Mirad como es. Como un paraíso. Esto es como si fuera todo de Sable Lash. Y cosas así. Futurista. Como si fuera un paraje lunar. Ahora la de Sonic. Mítico. Mítico. En serio. Tengo también una de... Que no cambia nada. Es... El default solo que los enemigos son del Starcraft. Mira. Titi. Titi. Hostia. Este juego. Aquí está. Esto es leyenda. Mira. Ficaos. Hay que actualizarla. Nunca lo hago por vacancia. En serio. Autocraft. Que creo que no cambia gran cosa. Así que no os lo voy a enseñar. Planet Pack. Esta. Esta bastante bien. Bueno. Es la de Terraria. Os va a encantar. Si os gusta Terraria. Es que. Acostumbrados a Terraria. Pues. Os vais a encontrar aquí con grandes. Mira. Bueno. Es esta aquí. Pues está. Ya os lo enseñaré. Luego. Os voy a dejar al final una cosa. Para que podáis. Ponerlas actualizadas. Eh. Quainterly. Carga. Bien. Quainterly. Pues. Esta textura. Eh. Pues. Se basa en ser una. Bien basura. Que no. Que es broma. Está bastante bien. Fijaos. Esta se ve todo bien. La espada. Todo. Todo. Está bastante todo bien hecho. Es bastante realista. Y. Vamos a tomar texturas. Romcraft. Esta está bien. Para hacer actividades así. Románicas. Hacer así cosas así. Un poco. Ya sabéis que. Y no son las mejores. Las mejores están por venir. Bueno las mejores. Hay algunas buenas todavía por venir. Ves. Romcraft. Que es un poco más estilo romano. Si haces un consejo queda muy bonito así. No sacas una foto con este pack. Que queda muy bonito. Aquí solo cambian los enemigos. Que quedan como enemigos del Starcraft. Y el menú. Y la interfaz del juego. Super Mario. El texto de Super Mario. Que si hacéis un mapa de Super Mario. Que los hay. Queda bastante bien. Pero si hacéis un mapa aleatorio. Es un poco raro. Y sobre todo estando sin actualizar. Que ya es una basura. Bien. Eh. Vamos a más texturas. Terraria. Mira. Terraria Craft. Mira. Hasta cambia el menú principal del juego. Terraria Craft. Je. Bueno. Esta textura. Podéis ver. Es todo. Ves. Parecido a Terraria. Mirad de los bloques de piedra. Igual que en Terraria. Si alguien lo ha jugado. Y todo esto. Esto les encantará a los fans de Terraria. El menú. Bueno. El menú. Porque aquí no se ve. Porque estoy con el to main. Y el creative. Pero el creative. Pero mira. Aquí tengo el creative. Y. Podéis ver como es. Segui. Marchamos. Bueno. Seguimos. Es por enseñaros las texturas. Tradicional beauty. Eh. Me quedan tres texturas. La de Tron. Vais a flipar. Ya veréis. Carga. Mira. Esta. Esta bastante guapa. En serio. Esta bastante bien. Esta. Esta textura me gusta. La verdad. Es así. Mira. Esta actualizada. Y todo. Esta textura. Esta bastante bien. ¿No? Respeto un poco la real. Y creas. Cosas de Bedrock. Por ejemplo. Quiero Bedrock. Bien. Bedrock. Esta textura está bien. Porque está actualizada. Ya dije. Creo. Si está. Está actualizada. Y mira. Los troncos. Se ve bastante bien. Bien. Nada más texturas. Que. Tron. Esta. Esto me gusta decir que mi. Vale. ¿Qué es eso? Ya sabéis lo que iba a decir. Es eso. Ya veréis. Pum. 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 ¿Qué es esto? Esto es. ¿Se puede jugar esto? Que no sé ni lo que estás haciendo. Mira un museo en los cerdos. Por favor. Bueno. Es que esto es injugable. En serio. No sé. Si te acostumbras a jugar así. Va a ser. Es difícil. Hacer una serie. Así sería bueno. Y la última textura. Que es la de Zelda. Si queréis hacer una aventura. Tipo Zelda. Hacer un mapa de aventuras. De Zelda. Lo quedaría muy bien. Esto. Encima con el pack. Y todo. Texture pack. Y. Puedes hacer el skin. Y tengo un tutorial listo. Que va a ser bastante interesante. Pero no lo voy a decir. Porque si no. Se me van a adelantar. Y bueno. Ya esto es todo. Y nada. Espero que os haya gustado. Y os dejaré en la descripción. Un link. Para descargar las texturas. Ya sabéis. Instalarlas. Y os dejaré también. Un link a un vídeo. Donde os enseñe a actualizarlas. Si queréis actualizar algunas texturas. Y con la descarga de lo otro. Y que seguramente. Lo sabe explicar mejor que yo eso. Pero. Eso es todo. Espero que os haya gustado. Y hasta la próxima. Podéis seguirme en mis otros dos canales. Tengo un canal de shooters. Y un canal de. De. De let's play. También si queréis seguirme en esos canales. Pero bueno. Eso es todo. Pa. Dios.